¿Qué tal soñadores? Bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo mis propósitos lectores para esta nueva temporada. Sí, sé que todo el mundo hace sus propósitos lectores en el inicio del año, pues yo hago mis propósitos lectores en el inicio de mi temporada. Vamos, cuando yo decido. Ni más ni menos. Y bueno, tan solo tengo 5 propósitos lectores, 5 cosas que sí o sí me gustaría llevar a cabo durante esta temporada y son las siguientes. Conocer nuevos autores, al menos, como mínimo, uno al mes. Y la lista de autores si no ha salido, pues saldrá muy pronto. Pero tendréis una lista con los autores que me gustaría conocer y qué libro de esos autores he decidido para empezar a conocerle. El segundo propósito, y creo que uno muy importante, es leer más con el Kindle, que bueno, para eso tengo un Kindle y lo tengo completamente desaprovechado, como bien me habéis dicho. Así que voy a intentar darle la oportunidad al Kindle y leer más con él. El tercer propósito, igual para vosotros es una tontería, pero para mí es importante porque la realidad es que últimamente no es algo que esté haciendo y me gustaba hacer. Y bueno, se trata de leer al menos un libro en audiolibro al mes. Al menos uno. Porque la verdad, al principio con todo el boom lo disfrutaba bastante. Pero como me falta esa sensación de pasar las páginas, pues al final lo fui dejando porque la realidad es que me gusta más sentarme tranquila y leer un libro. Y es lo que estoy haciendo. Así que la verdad, por ese lado no me arrepiento. Pero sí que estoy en muchas ocasiones con los cascos puestos escuchando música o podcast. Y la verdad, en muchas ocasiones lo que escucho no me interesa y me llega incluso a aburrir. Así que para estar aburriéndome con música que sale random en Spotify o con algún podcast que lo estoy escuchando porque los podcasts que suelo escuchar no han subido nada y no encuentro otra cosa, pues sinceramente mejor leer un audiolibro. Así que bueno, ese propósito también queda aquí documentado. El cuarto propósito es corregir de una vez el manuscrito de diario de una blogger porque bueno, con los estudios lo fui postergando demasiado. Vale, que había que dejarlo en tiempo de reposo, pero ya van dos años de reposo. Así que bueno, el propósito es ponerme de una vez, corregir ese manuscrito y empezar con todo el proceso. Y el quinto propósito lector es leerme de una vez la trilogía divergente. Como muchos sabréis, se me atragantó porque vi la película, no me gustó nada. El libro no me estaba disgustando, pero fue ver la película, se me atragantó, lo dejé aparcado. Tengo los tres libros en un estuche la mar de chulo y no me los he leído. Los tengo ahí muertos de risa. Y bueno, creo que ya va siendo hora de sacar la espinita que me dejó la película, porque ya os digo, no me gustó la adaptación nada. Y bueno, seguir con la lectura de los libros. Tendré que empezar el primero de nuevo, pero bueno, leer la trilogía y nada, a ver si me gusta o no. Y el propósito más uno, que no es un propósito lector, pero es un propósito para el canal, es publicar tres vídeos por semana. No sé si lo lograré, no sé si no lo voy a llegar a conseguir, pero está ahí. Es un propósito que quiero llevar a cabo. Y nada, estos son todos mis propósitos. Como siempre os digo, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!